El amor es el oxígeno de la vida, Flor. No te cierres. ¿No te parece un poquito demasiado? ¿300 mil? No, está bien, está bien, cerrémoslo, cerrémoslo. Sí, sí, todo bien, macanudo. ¿Vas a navegar el fin de...? Bueno, capaz, capaz. Un beso a la fría. Bueno, costó, pero cerramos. Eso sí, nos salió unos cuantos manguitos. Pero, escuchá, es increíble cómo especula cierta gente con la necesidad del prójimo. Puede ser... Estúpido, si iba yo, lo arreglaba a mitad de precio. Sí, pero yo me ocupé y gracias a mí hay clínica ahora, mala ley. Con 300 mil pesos yo te consigo hasta la Casa Rosada. Tomá, tomá, no, seguido. Basta, basta, basta. Hay que pensar en el plan. Ahora nos concentramos. Hola. 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 Disculpen, pero a mí me encantaría charlar un ratito con Delphi. Pero sí, por supuesto, nosotros justo íbamos a hacer unas compras, querida. Se acabamos de venir de comprar, Magalena. ¿Más porque ustedes prepararon un tecito? ¿Qué les pareció? No, Dios me encantó. ¡Es un tecito de Yuyo! ¡Qué tan delicioso! Claro, claro, claro. Sí, por supuesto, justo está acá, recién hecho. Ay, qué bueno. Mi querida mía, ¿por qué no me contás algo sobre tu vida? ¿Algo como qué? Bueno, no sé, lo que vos quieras. Gracias. Bueno, fui educada en los mejores colegios, en los mejores ambientes, hablo un inglés perfecto. I really have a very good English. Y hablo francés, a Jean-Mopé de Delfina, vivimos mucho tiempo en brujas. Sí, sí, eso se ve, eso se ve, pero yo me refiero a tu corazoncito, ¿cómo está? Eh, bueno, yo soy viuda. Bueno, eso ya lo sé, pero estoy hablando de ahora. Eh, ahora nada, yo soy una mujer de un solo hombre, Ana, ahora, por ahí en este momento de dos, porque, bueno, mi marido ya no está. Ajá, sí, bueno, y es que, ¿te gusta alguien en particular? Ay, qué vergüenza, qué horrible. La verdad es que sí, la verdad es que siento un amor muy profundo por una persona. ¿Y quién es el afortunado? Ay, no, no sé, su hijo. Ay, uy, uy, mon amor, ya lo sé y me encanta. Ay, ¿en serio? Ay, aunque sepa que no sé correspondida, mi amor, es incondicional. No te preocupes, déjamelo a mí. ¿De verdad? No, 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 no. Evaristo, Evaristo, vení, vení, sentate un rato. Estás bastante inquieto. En realidad, señor, me siento como si tuviera alas. ¿Alas? Sí. Para mí todo es paz y amor. Paz es justamente lo que necesito. ¡Error! Señor, lo que usted necesita es amor. Tenés razón. Tengo algo metido acá en la cabeza que no... No. ¿Te puedo confesar algo? Bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo, ¿no? Claro, claro. Y además, estoy tan feliz, tan, pero tan feliz, que podría bancarme una nueva confesión suya y que me diga, estoy enamorado de la señorita Florencia. Hoy pensé que memoria sería pasador. No sé. Siento que no me la puedo sacar de la cabeza. Ni de noche, ni de día. La tengo acá todo el tiempo, todo el tiempo. No sé, no sé qué me pasa. Encima me rechaza. Siento que me estoy volviendo loco, Evaristo. ¡Oh! Señor. Lo que usted tiene que hacer es tratarla como cualquier chica. Pero eso es tan especial, Evaristo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que me...? ¿Qué me está hablando? Usted... ¿Cómo es que...? Usted no me... Usted no conoce el no de ninguna mujer. No me diga eso. Usted... ¿Cómo es que dice usted...? Ay, ¿cómo es que dice cuando...? Téngase fe. Téngase fe. ¡Eso! ¡Téngase fe! ¿Qué me confundan con Don Lolo? Eso me da una bronca. De verdad me enferma. Digan que gracias a Dios yo tengo mi amuleto contra corazones confundidos. ¿Por qué si no...? Flor. Florcita, que... ¿Qué hace acá? ¡Respeta la propiedad privada! Me voy a hablar con vos. Mirá, justamente por eso. Me hace muy mal que estemos peleando todo el tiempo, ¿sí? Yo quiero otra cosa para nosotros dos. Ay, qué lindo que es. Partiría esa boca de un triple beso. Flor. No, de ninguna manera. ¿Qué se piensa? ¿Qué se me acerca? ¿Qué pasa? Cualquier cosa quiera hacer conmigo. De ninguna manera voy a hablar con usted porque usted es un coleccionista. Mirá lo lindo que me queda el pelo con esta planchita gama. Impecable, Ana. Súper lacio. Tenés el pelo divino. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué me estaba diciendo? Bueno, estábamos en que Max es un espíritu libre. Es difícil. Sí, yo lo sé. Por eso sufro. Porque lo amo tanto que me hace dolor. No, bueno, pero vos dame un poco de tiempo. Él me escucha a mí. No. No, por favor. No, no, no. No quiero que hable con él. No, no, no. De verdad me da vergüenza. No, no. Prefiero... Vos quedate tranquila. Dejámelo a mí. Sí. ¿Qué tiene? Se siente mal. Me muero. A ver, venga, por favor. Siéntese. Está bien. Está mal. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No. Ya estoy bien. Ay, gracias a Dios. Me asusté muchísimo. Ay, muchas gracias. Bueno, te decía que yo te puedo ayudar. Y además a mí me conviene. Porque vos tenés todos los requisitos de una futura reina. Bueno, sí, soy alta, flaca, mona, ¿verdad? Autoritaria, fuerte. No te tiembla el pulso cuando tenés que defender lo tuyo. Sabés fingir. Sonreís, aunque te estén puliendo. Sabés engañar. Todas virtudes de una reina. Ay, qué mal humor. Me tengo que arreglar para sacarme la bronca que me genera el condorito maltratador de floricientas. Eso ya tengo que pensar en otra cosa. Prender el ventilador de la alegría, del amor, iluminarme, pensar cosas lindas. Los chicos, por ejemplo. Ay, habrán vendido. ¿Qué pasa? Que no llegan. ¡Piole! ¡Ay, yo! ¡Piole, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Estás con tiempo? ¡Ay, qué linda que estás! ¡Gracias! ¿Vos también? ¿Cómo andás? Yo mal, mal, todo mal. La verdad, mirá, muy bajoneada, sin trabajo, sin dinero, sin comida, sin techo. ¡Ay, mi ole, no! Todo mal. ¿Para qué te voy a contar, mirá? Ay, no, no, bueno, relajate. Esperá un poquito. Pensemos una cosa. Bata, pedíle una plata a él que está por vender. A lo mejor te puede prestar. Sí, él cobró, ¿de viste? Esos 5.000 pesos me prestó un montón, pero ya me lo repatingué. No te puedo creer. No te voy a poner más, viste, las cuentas. Hay que comer. ¿Vos sabés si los chicos ya vendieron? No, no sé, ni idea. Restame el teléfono. No, 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 hablá, viste, pero... Un minuto, te ocurrió una idea bárbara. ¿Ves? ¿Flor? ¡Patis! ¿Cómo andas, pasó algo? Escuchame, ¿cómo les fue con la ventaja? ¿Vieron? No, la verdad es que ya no entiendo más nada. Todo el mundo lo ve, les encanta, les gusta. Quieren comprarlo y a los 5 minutos se tira para atrás. Ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Bien, porque tengo una idea bárbara. ¿Viste que ustedes tienen que vender y que yo tengo que hacer un negocio con las rujas? Bueno, pensé que a lo mejor... Ah, sería buenísimo, sí, mamá. Sí, lo puedo también. Ah. Ay, estoy tan feliz, me encantó mi idea. Aparte, es como si de repente el rompecabezas se armara de golpe y viera la cara del dinosaurio, del hipopótamo, no sé, los animales que estén. ¡Ay, te llamo después! ¡Chao! Perdón, 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 ¿qué es esto? Chicas, por el casting, por favor. Sí, no hay que soltar, que no tienen nada que ver, vamos a perder otra cuenta. No, 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 no. La isla es un nuevo concepto publicitario, por favor, teremos, teremos. Venga, chicas, por acá que nos vamos a hallar. Vaya, nos cambiamos. Nuevo concepto moderno. 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 Poder. Es un nuevo concepto publicitario. Ivonne, ¿está todo bien con los chicos? Sí, sí, todo bien, señor, sí. Bueno, está bien, quedate tranquila que son buenos chicos, no te van a traer productos. Sí, señor, si usted lo dice. Ay, sí, se están tomando todo el agua porque tenía una sed. Ay, hijito, soy tan feliz. Estoy recordando mis épocas de Monte Carlo, cuando iba a visitar a mis amigas de la sociedad, porque vengo de tomar un tecito delicioso con delfín. Ay, qué linda chica, qué agradable, qué conversación y qué lindo pelo tiene. Es la primera vez que estoy de acuerdo con la condesa. Delfina es refinada, delicada. Tiene un gusto exquisito, por supuesto. Tú, la más bella, la más ingenua. Tú, me enloqueces, eres mi bella. Tú, me he hecho pensar, yo quiero verte con hijos, en una linda casa, casado, con una esposa que te cuide.